¡Oye, güerito! ¡Aléjate de mi esposa! ¿Shue? ¿No pudiste regresar a tu pantano y dejar las cosas como estaban? ¡Ahora! ¡Con el circo que no! ¡Mani, Luke! ¡Un oso a la varita mágica! ¡Le veo más a la conciencia! ¡Soy un niño de verdad! ¡El polvo volador! ¡El polvo volador! ¡Básala! ¡Burro! ¡Soy un niño de verdad! ¡Es mi espía! ¡Y por un tirado al gato! ¡Y el burro! ¡Me vio la pócima! ¡Bésala ya! ¡No! ¡Y el burro! ¡Fiona! ¡Shrek! ¡Harold! ¡Se suponía que le darías la pócima! Bueno, creo que me equivoqué de taza. ¡Mami! ¿Mami? ¡Te dije que los ogros no viven felices por siempre! ¡Harold! ¡Sogro! ¡Papá! ¡Está! ¡Sí! ¡Ciérralo! ¿Harold? ¿Eres tú? ¡Ay! Nunca pensé que me verías así. ¡Vaya! Y decía que tú eras verde y feo. ¡Burro! No, 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 no. Tiene razón. Lo siento. Los ofendí. Yo solo quería lo mejor para Fiona. Ahora me doy cuenta... ...de que ya lo tiene. Shrek, Fiona... ¿Aceptarían las disculpas de un viejo sapo? ¿Y su bendición? ¡Harold! Lo siento, Lillian. Quisiera ser el hombre que mereces. Eres lo mejor para mí hoy más que nunca. A pesar de todo. ¡Jefe! ¡La pasión feliz es para siempre! Medianoche. Fiona... ¿Esto es lo que quieres? ¿Quedarnos así por siempre? ¿Qué? Que si me besas ahora... ...nos quedaremos así. ¿Harías eso... ...por mí? Sí. Quiero lo que toda princesa quiere. Vivir feliz por siempre. Con el ogro con el que me casé. Pase lo que pase, no debo llorar. No podéis hacerme llorar. ¡Ja, ja, ja, ja! No, 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 no. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No!